...seguimos con más temas nacionales. Las máximas autoridades de la policía rindieron un informe semestral sobre el trabajo realizado por las unidades especializadas para combatir la delincuencia durante la implementación de las medidas extraordinarias. Aseguran que los homicidios han reducido con el trabajo que han ejecutado los elementos de estas unidades. Justamente seis meses después de la creación de la FED, podemos decir que en nuestro país, contra todo pronóstico, contra toda crítica y contra todo señalamiento, hay 932 homicidios menos que el año pasado. De la tendencia continuar de esta forma, si la tendencia continúa así, estaremos cerrando el presente año con un aproximado de mil homicidios menos que en el año 2015. Por otra parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores...